Saludos a mi gente de Activo Music, la bienvenida señores para los Boni. Querido por los popis y amado por los guaguaguas. Dígame a ver Boni, bienvenido a Activo Music. Que lo que es, buena noche DJ Joy. Gracias a Dios siempre por la oportunidad que tú nos das en tu plataforma y nos sentimos súper orgullosos por tu crecimiento. Esto está duro esta vaina, Activo Music. Ya, gracias a ustedes y gracias a Puerto Plata por el apoyo siempre de nosotros. Chiri, dime a ver mi hermano. Todo frío mi hermano, gracias por la oportunidad, gracias por la invitación, estamos activos y me alegro por el crecimiento y por el estudio que está on fire hermanito. El que viene aquí sabe que esto es profesional. Gracias, gracias, gracias mi hermano. Bueno, muchachos, vinimos a hablar de un tema que está rompiendo las redes sociales a nivel de Puerto Plata y el país, señores. Muchos lo querían, estos juntes, así, con los mismos artistas de aquí y ha dado un buen resultado. Háblame de este tema, de este remix que le hicieron mi cura. Bueno, este tema es junto a nuestros colegas Moijay y el Demente con los Bonis RD, como bien lo saben. Hay muchos haters alquillados por los views, pero que esto es dinero, mi gente, es tu negocio. Metan publicidad para que cojan mucho view. No, pero yo me iba a ir suave, pero él le dio ya por ahí. Ya ustedes saben. Vamos a darle entonces. Todos son de nosotros, paz y amor. Bueno, sobre lo de mi cura Remis. En realidad, ese tema, desde el principio, se iba a hacer con el Demente y Small J. ¿Qué pasa? Que como ellos estaban en una compañía, como tú ya sabes, MTN Music, no se pudo hacer porque el ex-manager de ellos estaba como hablando como de por ciento y vaina. Y tú sabes que uno no genera de que por uno se acariga por ciento, ¿me entiendes? Entonces, mejor decidimos hacer el tema solo, mientras tanto, a lo que se averiguaba el caso. Pero como ya ellos salieron de esa compañía, entonces decidimos tirar el Remis. Mira, muchachos, para nadie es un secreto que aquí en Puerto Plata los artistas, los nuevos talentos y también los artistas que están ya en la palestra pública, no trabajan como ustedes. Que ustedes vemos como con calidad, trabajan siempre sus fotos, se tiran sus fotos, suben sus fotos con calidad y trabajan como con mucho amor. Y eso ha dado muchos resultados que hasta compañías de otros países ya lo tienen en la mira ustedes. Bueno, de verdad, estamos súper agradecidos con la ex-compañía que uno tenía, ese Music Production, que nos dio un empujón grandísimo, nos llevó a muchos lados, la capital, con gente grande, tú sabes. Y nos enseñaron a cómo manejarnos profesionalmente, a cómo trabaja más. Y hoy en día no estamos con esa compañía, pero estamos súper agradecidos con ellos. Chiri, dale la luz, que lo que es. Sí, en verdad estamos súper agradecidos con ellos porque ellos nos enseñaron cómo es el negocio en verdad. Pero, tú sabes que la cuarentena hizo que mucha gente cambiara como el flow y vaina. Y ya no estamos con ellos por eso, pero gracias a Dios hay otra compañía que nos está tirando el ojo, que no vamos a dar mucha luz, pero esperen pronto por ahí. Este fue el teta. Vimos que se trasladaron hacia la ciudad de Santiago, creo que fue, vivían ya en Santiago. ¿Estaban los tres en Santiago? Sí, duramos un tiempecito nada más ya, trabajando los temas nuevos. Entonces, ¿qué pasó con la compañía, la realidad? ¿Qué pasó? ¿Fue por la cuarentena que ellos decidieron darle release o todavía no había un contrato firmado? Bueno, el contrato todavía no estaba firmado, pero sí nos estaban ayudando monetariamente, videos, clips y viajes, los viajes que uno necesitaba. Tú sabes que la cuarentena dañó muchas cosas, pero ya esas son cosas de Dios que hay que dejarlas tranquila. Pero la cuarentena dañó muchas propuestas y muchos productos, tú sabes lo que yo te quiero decir. Ya, no, no, pero está muy bien. Vimos que también estaban de la mano de Alfi Fa, también. Alfi Fa era parte del equipo de Essie Music. Essie Music, es parte del equipo de Essie Music. Él era el rock manager de nosotros aquí en RD. En RD. Experiencia que tuvieron en la misma compañía, sabiendo que ya estaban rodeados por personas grandes de la música de República Dominicana. Experiencia que tuvieron. Bueno, de experiencia tuvimos que, si por ejemplo usted llega con una compañía, tiene una compañía, hable primero con la persona y conózcanse, ustedes saben, antes de firmar cualquier contrato. Sí, que lean el contrato bien, detenidamente, para que después nos pongan un nuevo. Hay cosas que se hacen por las rayas. Siempre se dice como que la primera compañía, cuando tú firmas tu primera compañía, siempre es para que te engañen. Esa es la primera para que te engañen, para que tú coges experiencias. Por eso, por eso no es bueno. Pero nosotros nos engañaron, no. Por eso no es bueno firmar, di que por cinco años, diez años, por eso no es bueno. Es bueno siempre probar la misma compañía. Si ellos están interesados en ti, en verdad, pueden coger un año. Exactamente. Y trabajarte un año. Porque ya cuando tú tienes una compañía, ustedes hablan y se ponen de acuerdo. Y así mismo. Bueno, ya lo saben muchachos, proyecto nuevo que viene, lo vimos allá con Andeleo, RD, haciendo algunas músicas y colaboraciones. Viene, viene, viene un dembow picante por ahí de sorpresa, que no le vamos a dar mucha luz a nadie, pero viene algo picante. Los audiovisuales, que todo el mundo está claro, que nosotros hacemos movie, eso es PJZ Films, que está metiendo mano ahí desde su subactivo. Y el mejor productor de aquí, ustedes saben, Chino Produciendo, el que hace la música real. Ya, vimos que estaban Andeleo, viene con un dembow, entonces ustedes saben que la temática de ustedes es mayormente reggaetón romántico. ¿Van a darle unos colores diferentes ahora a la música? No, en realidad nosotros somos versátiles en música, te hacemos cualquier cosita de ahí a ahí, en el estudio. Ya ustedes saben, nosotros nada más no cantamos lindo, ¿no? Bueno, para que tengan una idea. Yo personalmente quiero darle un saludo a mi hermano, el Joe, que está por ahí, que siempre apoyó a la gente. Igual que DJ Joey en el canal 10, siempre estaba activo con nosotros, los nuevos talentos subiendo siempre. Mi hermano, ya tú sabes. Sí, el Joe siempre apoyando desde cero, desde cero. Muchachos, entonces vienen con este, con este nuevo formato, me dicen también que vienen con un trap duro también. Oh, claro, bien buena. Es el trap que nos va a pegar a nosotros y Dios quiere. La gente sabe que, bueno, alguna gente sabe que yo hice un live con Santiago Matías, que yo en verdad le iba a presentar, era mi cura. Pero tú sabes, los nervios y la vaina, y fue como de repente que él cogió la llamada, lo único que encontré fue bien bueno, el trap. Yo se lo presenté y la gente se puso loca con el trap. Exacto. Y lo estamos preparando, es para tirarlo, para que rompa. No hemos tirado el trap. La gente lo está esperando, pero no lo hemos tirado porque no lo queremos trabajar para perder ese tema en YouTube. No, lo estamos trabajando profesionalmente con gente dura. Eso sale pronto, mi gente. Exactamente. Pero salen par de temas adelante que ya están trabajados. Ya ustedes saben. Saben que dijeron que ya están trabajando profesionalmente, ya a nivel digital están organizados, a nivel de los streaming ya lo están contabilizando y todo eso. Ah, claro, claro. Rey, 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 el Chiri es que trabaja con todo eso, la plataforma, la foto, es el hombre que trabaja con la foto de nosotros. Foto dura, que nosotros no tiramos. Yo le digo a cualquiera que esté por alto un loco, toma, tírala porque ya yo la configuro, que nada más hay que hacerle así. Por eso es que nosotros subimos fotos profesionales que le doy una idea a los nuevos talentos que traten de subir muchas cosas profesionales y no de que video, de que de estos celulares que se ven rarísimos, no. Hago un esfuerzo de hasta apretado, usted le dice, préstame la cámara para tirarme un par de fotos o video, porque así uno se ve más profesional, el Instagram se ve más limpio y no se ve disparatoso y subiendo videos rarísimos de chistes. Usted no es un cirquero, usted es artista, suba vaina de música y de usted. Bien, bien, bien. Aparte del Demente y Smart J, ¿vienen más colaboraciones con artistas de aquí, de Puerto Plata? Puede ser, puede ser, ahí están la gente tuya que son duros y son de nosotros, Alex Realeck y Little J, que ahora mismo pertenecen a una compañía también, queremos felicitarlos, que se han fajado siempre y duro, siempre, hay que fajarse. El tiempo de Dios es perfecto, mi gente, hay que fajarse. Usted no va a decir que ha salido hoy en la música y mañana va a llegar una compañía, no. No, ellos tienen que ver el proceso que tú has pasado en la vida y todos los trabajos que tú haces. ¿Por qué la crítica? ¿Por qué la crítica por los views del tema Mi Cura? ¿Por qué la crítica? ¿A qué se debe eso? ¿Envidia o qué? Yo te voy a decir la verdad, si a mí no me critican, me retiro de la música. Al que no lo critican, no está haciendo nada. Pero ¿ustedes creen que eso se debe de tener envidia o que ustedes están trabajando más que ellos y se está viendo los productos ahora? Claro, manito. No, se sabe porque los mismos que nos critican en la calle nos saludan con una sonrisota y un abrazo. Entonces, ¿qué relajo es? Pero mira, mira, no te voy a dar nombre del que hizo eso, pero el chamaquito es pana de uno. Amigo de uno, nos vemos por ahí, nos saludamos normal. Y hoy él saltó con esa vaina en las redes, como que estaba lleno de odio por los views, pero no sé por qué. Y se puso a hablar un tro de vaina con JK, que JK era quien le estaba respondiendo, porque nosotros no andamos en eso, de que en chisme con gente. Y se llenó de odio. Habló pila de vaina de uno. Es más, dejémoslo ahí ya. Entonces, no, espérate, espérate. Estamos perdiendo tiempo en la entrevista. No, no, hay que ponérselo claro, hay que ponérselo claro también, porque imagínate. Él parece que no sabe qué es lo que es una publicidad en YouTube, una promoción, porque ese canal es nuevo, por eso no tiene muchos suscriptores. ¿Entiendes? Por eso no tiene muchos suscriptores, pero los views, eso es en promoción, para que entienda eso, mi niño. Y nosotros tenemos un acuerdo con ese YouTube. Ya, un acuerdo tiene con ese YouTube. Con ese canal. Con ese canal, ok. No, pero está muy bien, muy bien. Y vemos que está corriendo súper bien, y eso es lo que queremos de aquí, ¿me entiendes? Exactamente. Mira, ahí está Tony Mann, que Tony Mann corrió durísimo. Tony Mann, es durísimo. Mira, hay uno de los que está trabajando pila aquí en Puerto Plata, Tony Mann. Mira los... Doble H, el artista. Bujía Lirical, que es mío. Bujía Lirical, Elementi Liquillao, Small J, Chedi. Hay pilas de chamaquitos que están trabajando pila. Alex, Real X y Little J. Que nosotros los tenemos ahí, que prontamente... Esos son los de voceros míos. Prontamente pase algo con ellos, con cada uno, pero suave, porque a uno... Uno va a trabajar con todo el mundo aquí, el problema es que uno no lo ha hecho, di que así, porque a uno no le gusta trabajar lo loco. Y eso se va a hacer con todo el mundo aquí, porque uno no es enemigo de nadie. Y todo esto, los que canten de aquí, que están metiendo manos, son duros, pero hay que trabajar la cosa bien, para uno no tirar un tema para YouTube y que se quede ahí, ¿me entiendes? Ya, no, claro, claro. Y es como estamos hablando, hay que organizarse, trabajar organizado para tirar la cosa bien hecha, porque ahora mismo lo que está dejando es lo digital. Claro, lo digital, porque no hay fiesta. ¿Me entiendes? No hay fiesta. Lo digital, si uno se organiza bien en lo digital y trabaja vainas profesionales, eso va a generar mensual por ahí, porque en fiesta ya no hay ni uno. No, hasta el domino se sabe. Y lo que yo siempre he dicho, si usted es de Puerto Plata, ¿verdad? Y usted ve que otro pana suyo, colega suyo está subiendo, apóyelo, súbalo en todas sus redes, no estoy hablando mal de qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Tenemos que juntarnos toditos, porque si nos juntamos, llegamos más lejos, ¿entiendes? Bueno, señores, háblenme de este junto que ustedes hacen con este muchacho que es muy potente en las redes, tiene muchos seguidores, Winner the King, Winner the King. Winner the King, el manito de nosotros, de ella, de la capital. El pana, él trabaja con el FIFA también. ¿Con el FIFA? Él nos dio seguimiento, a nosotros también le dimos seguimiento, nos asociamos a Heavy, él nos dijo, suban para acá, ¿qué es lo que? Ustedes son míos, porque el chamaquito es bacano, bacano. Y subimos para allá y él nos dio un tour para el Bajo Mundo. El más fue él que nos llevó a donde Leo a nosotros. Duro. ¿Para qué te llamaron de Leo? Él nos presentó a Leo. Y nos iba a llevar. Leo demasiado, Leo demasiado humilde, loco, ese día. Leo, Leo se lo recibió bien allá a Heavy, bien a muchachos. Eso lleno de artista ahí, uh, esperaron que salieran, el hijo de él, ven para acá adentro, pum, foto, ok. Tráeme a ese chamaquito pronto. Entonces cuadramos, pasé un dembow picante allá. Y nosotros tenemos otro tour para allá maduro. Lo que pasa es que ese día, tú sabes, la pandemia estaba más bajita la hora y teníamos la hora cogida. Ya. ¿Dónde estarían los bonis ahora mismo si no se hubiera metido la pandemia? DJ Melo, bueno. Pero nosotros, en realidad, cuando la pandemia empezó, ya teníamos el apartamento y de todo en la capital. Faltaban los tratos y la vaina, pero estaban haciendo el papelero y la cosa. Y la pandemia dañó la cosa. Pero eso es cosa de Dios. Eso es cosa de Dios. Eso es que viene algo mejor, nadie sabe. Te estoy diciendo, nosotros no nos íbamos a mudar para la capital el 24 de marzo. Y la pandemia, o sea, el estado de emergencia fue como el 21 de marzo. Tres días antes. Wow. Entonces tuvimos que quedar, nos quitan. DJ Melo. Duro, duro, DJ Melo. Bien, bien, bien. Bueno, muchachos, vamos a darle un aplauso a los bonis, señores. Esperemos, esperemos en Dios que haya más colaboraciones con artistas de aquí. Mira, eso fue un pa... Me encanta esa canción. Me encanta, oye. Dura, dura, dura. Entonces el video está muy chulo también. Porque gracias a Dios que ustedes tienen la mano de Chiri, que son familia y todo. Pero tienen la mano del que tiene mucho conocimiento de eso. Y se está haciendo una proyección a nivel ya de artista grande. No, de verdad, te agradecemos a ti por siempre tenernos la puerta abierta en tu plataforma. Y siempre por apoyar a los jóvenes, porque eso es lo que necesitamos. Apoyo. Apoyo, siempre apoyo. Wow. Los que no pudieron venir, los otros muchachos. De parte de ellos, les mandamos excusas. Ustedes saben, los otros, muy yay, el demente. Sí, porque lo iban a tener todo para explicar su parte y todo eso de la canción. Pero vamos a ver si lo hacemos ya para otra ocasión. Exactamente. A Joan, que no pudo venir, pero estamos activos. El mando saludo a Activo Music. A Joan, que es el segundo anuel ahora de aquí, Joan. Mira lo intocable, estamos aquí en Activo Music. Ya lo saben, gente. Muchas gracias a los Boni, que sigan trabajando. Yo sé que para ustedes vendrán cosas grandes. Y este año que viene va a ser prometedor. Este año, como quien dice, se perdió, como quien dice. El año 2020 se perdió. Pero sé que el 21 venimos con todos los poderes. A través de ustedes subirá la plataforma también de nuestro movimiento aquí en Puerto Plata. Ustedes dando pasos en la música. Así mismo crecemos nosotros. Exactamente. Eso es lo que yo quiero, que cualquiera se meta para que empuje a los otros que estamos atrás. Ya. Yedl, dale un preview de Conmigo Jugaste. Ahí. Vamos a verlo, vamos a verlo. Sí, dale. Dale ahí. Dame el verso tú. Conmigo Jugaste. Espero que te vaya bien, que encuentre alguien que te quiera, que te quiera. Al parecer no estuve tan bien, me entregué a ti de mil maneras, mil maneras. Que lo que DJ Melo, el Joe DJ, el Joe es lo mejor DJ de Puerto Plata. Ya ustedes saben. Muy bien. Ya, apague el autotune. No era autotune. No, no. No era natural. Bueno, mi gente, muchas gracias. Quiero que les den un mensaje. Ustedes saben que están trabajando muchos jóvenes ahora mismo. Trabajando fuerte en la música también, metiéndose y buscando una brechita también para llegar a donde ustedes están también. Quiero que les manden un mensaje a todos esos jóvenes que lo están viendo ahí. Cada uno denle un mensaje. Bueno. Trabajando fuerte en la casa, escuchándome de cantar un chino. Amén. ¿Cuál quiere que te cante? Bien bueno, tíralo un chino del cuero. Yo voy a tirar el rapeo de esa canción que él tiró ahí. Dale, suéltalo. Suéltalo. Espero que te vaya bien, mami, ya no le demente. Solo deseo que el coronavirus a ti te encuentre. Tú pensaste que mi amor por ti era por siempre. Y no te fijaste que más pa'lante vive gente. Yo sigo tranquilo en ti, no voy a pensar. Ni en otros países, otros como yo tuve a encontrar. Nuestro amor era fenomenal. Pero no te voy a negar que otra mami yo me voy a dar. Ya, ya, déjalo ahí. Bueno, mi gente, denle el mensaje ahora a los jóvenes que lo están escuchando ahí a través de nuestra plataforma Activo Music. A los jóvenes que están detrás de un sueño como nosotros. Que sigan metiendo manos y que no le bajen. Y que traten de hacer siempre algo diferente a todo el mundo. Un saludo pa' Chris J que está metiendo manos durísimas y entrenó un tema hoy. Así que metan manos pa' YouTube y busquen eso. Y busquen el tema de mi cura Remy que estamos rompiendo en la calle con eso. Y esperen pronto música nueva. Estamos activos. Oye, que sigan pa'lante. Que dejen de hablar mucho en las redes. Trabajen más para que la compañía lo vean a ustedes limpios. Que están trabajando duro. No hablando como mujeresitas. Bueno. Oye que lo que es. Donde uno frena, todas las mujeres frenan el canal de Activo Music. Todas las mujeres tienen que frenar a Activo Music. Seguir la página en Instagram. Que es la página que está apoyando más a los jóvenes de aquí de la zona norte. Ya ustedes saben. Le voy a dar un dato. Esto es para el preview. Ok, un dato. Dale. Si usted no está activo porque se le fue el internet. Usted tiene que estar activo a Music. Esta entrevista, véanla pronto. El que vio este mensaje es porque ella está viendo la entrevista. Estamos activos. Activo Music. Los Bonis R.D. Bueno mi gente. Muchas gracias a los Bonis señores. Un talento. Un talento fenomenal de aquí de Puerto Plata. Y yo sé que los muchachos se van a meter lejos. Esto fue una entrevista exclusiva en Activo Music. Un talento fenomenal de aquí de Puerto Plata. 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 ¡Suscríbete!